Esta bien, mardito tu controlero esta hecho mierda Esta pidiendo jugar tifa que mierda Esto te pasa por gurudez ¡Eh! Un reno Se parece a Link Link versión mujer ¿Quién viene güey? ¡Perro y papá! ¿Quién viene ahí? ¿No es que no es internet güey? Sí Vamos a ver Si me asustó feo ese grito Si me asustó feo ese grito